¡Oh, todos vamos a morir! ¿Has visto alguna de estas en cines? ¡Haznoslo saber en los comentarios! Número 10. The Covenant. Título completo, Guy Riches' The Covenant. Esta realmente generó algunas calificaciones positivas, pero los días en que las películas de guerra recaudaban cientos de millones de dólares, está empezando a desvanecerse. La película está protagonizada por Jake Gyllenhaal en el papel de sargento mayor del ejército estadounidense John Kinley durante la guerra de Afganistán. Cuando resulta herido y sin vida, su ex intérprete talibán, Ahmed, emprende el agotador viaje para llevarlo a casa, pero devolverle el favor resulta aún más difícil. Estrenada con unos débiles 6.3 millones de dólares en abril, The Covenant no pudo atraer al público de más edad mientras los más jóvenes veían The Super Mario Bros. Movie y Evil Dead Rise. Y fue el segundo fracaso consecutivo del director Guy Ritchie, ya que Operation Fortune no tuvo mucho éxito en marzo. Número 9. Hypnotic. Probablemente estés pensando, ¿una película de Robert Rodríguez protagonizada por Ben Affleck? ¿Me han hipnotizado para que me olvide que se ha estrenado? Bueno, probablemente no lo sabías, porque el estudio apenas la promocionó. Hypnotic. People with the ability to actually influence the brain over a psychic bandwidth. Su premisa en torno a las personas con la capacidad de controlar a los demás a través de la pura voluntad podría haber hecho un thriller alucinante. Pero tal y como está, parece más bien un episodio ampliado de una serie criminal de rutina con una interpretación aún peor, lo que nos hace comprender la falta de fe que hay detrás de cámaras. Ni siquiera pudo recuperar el 10% de su presupuesto de 65 millones de dólares. Y ya que hablamos de bombas de las que nunca has oído hablar, la adaptación del manga Los Caballeros del Zodíaco obtuvo cifras casi idénticas en la misma fecha de estreno. Número 8. Air. Abril no fue el mes de las biopics deportivos, ya que Big George Foreman no recuperó ni una quinta parte de su presupuesto. Pero mientras Air tuvo más audiencia, también costó mucho más. El presupuesto de producción y la recaudación teatral ronda los 90 millones de dólares, lo que significa que puedes copiar y pegar los costos de publicidad en la columna de pérdidas. Otra película de bajo rendimiento para el director estrella Ben Affleck. Esta, en cambio, ha encontrado su público en el streaming, que se ha aficionado a la historia del fichaje de Michael Jordan por Nike en los años 80. Y si hay algún consuelo más es que Air podría tener una vida útil más larga en la temporada de premios. Número 7. Jen Johnson's Dragon's Honor Amount Tiff. Los fans por fin tuvieron la película de D&D que habían estado esperando en este divertido e hilarante espectáculo. Desafortunadamente, los números dictan que podría ser la última en mucho tiempo. Mientras que una recaudación de 208 millones de dólares en todo el mundo no es nada despreciable, su precio de 150 millones de dólares significa que probablemente tiene 100 millones de dólares en números rojos. Por supuesto, sabíamos que esta película tenía una batalla cuesta arriba desde el principio, y probablemente le fue mejor de lo que le hubiera ido si no hubiera recibido críticas tan favorables. Pero en el juego de números que es Hollywood, arriesgarse después de lo que ya era un riesgo es una tontería. Así que puede que ya sea hora de decir adiós a esta banda de ladrones. Número 6. Renfield. Más que ningún otro género, el de terror es el que ofrece un mayor retorno de la inversión, ya que el público es fiel y las películas baratas de producir. Pero mientras las conocidas han prosperado este año son las salvajes, las que han sufrido. Por ejemplo, Bow is a Fred, un enigma surrealista de tres horas que no ha estado a la altura de los éxitos anteriores del guionista y director Ari Aster. Por su parte, Renfield, una actualización moderna de la historia de Drácula, no pudo recaudar ni la mitad de su presupuesto de 65 millones de dólares. Aunque las críticas mixtas no ayudaron, esto puede atribuirse a que el público simplemente no entendió su sesgo satírico, prefiriendo ver la más estándar, El exorcista del Papa, que se estrenó el mismo día. Con muchas otras películas de Nicolas Cage, quizás Renfield tenga un futuro de culto. Número 5. Shazam, Fury of the Gods. All right, here's the situation. We have one more job to do, and that's to keep this bridge from collapsing. The Ben Franklin Bridge has collapsed. 2023 ha sido muy cruel con DC, y no solo en la taquilla. Warner Bros. tampoco le ha hecho ningún favor a sus nuevas propuestas, ya que los nuevos directores básicamente les han dicho a los fans que los estrenos actuales no importan tras el inminente reinicio del DCU, y no ayuda a que Shazam, Fury of the Gods, sea considerada inferior a su predecesora en casi todos los aspectos. Las previsiones de taquilla ya eran bajas para esta película, por lo que se sabía que estaba en problemas cuando su rendimiento fue inferior a 30 millones de dólares en su primer fin de semana. Incluso con esa baja apertura, se las arregló para caer un 69% en el segundo fin de semana, momento en el que fue casi olvidada. Esperemos que la publicidad de Skittles haya sido rentable. Número 4. Ant-Man and the Wasp. Cantomania. A menos que seas Guardianes de la Galaxia, este año las películas de superhéroes de acción real no están nada bien. Aunque Ant-Man nunca ha sido un vengador de primer nivel en términos de dólares y centavos, eso no ha impedido que Marvel invierta mucho dinero en el pequeño. De hecho, se suponía que Quantumania iba a ser el debut innovador de la fase 5 del MCU. Y aunque dobló con crece su presupuesto de producción, donde la sabiduría convencional dice que se debería estar para alcanzar el nivel necesario, los gastos añadidos han hecho que muchos la consideren uno de los pocos fracasos financieros del MCU. A pesar de una fuerte apertura de 120 millones de dólares en cuatro días de fin de semana, también sufrió una caída del 69% en su segundo fin de semana, y no mejoró a partir de ahí. Sus ingresos se redujeron más rápido que su héroe titular. Número 3. Elemental. Tal vez más que cualquier otro estudio, Pixar no se ha recuperado bien de la pandemia. A pesar de su calidad constante, vieron cómo algunas de sus películas iban directamente a Disney+. Volvieron a los cines en 2022 con Lightyear, que fue un fracaso con un presupuesto de 200 millones de dólares. Casi un año después, con el mismo presupuesto, llega Elemental, y ya estamos viendo cómo se repite la historia. Aunque el romance entre una chica de fuego y un chico de agua ha recibido críticas positivas, es probable que no sea suficiente para apagar las llamas de la taquilla. Mientras tanto, el verano no ha sido más amable con DreamWorks, el gran nivel de Pixar, ya que Ruby Gilman, Teenage Kraken, ha salido por la puerta grande con un escaso estreno de 5.2 millones de dólares. Número 2. Indiana Jones and the Dial of Destiny. Lo sabemos, este es un nuevo estreno a partir de este video. Y créannos, si recupera aunque sea un dólar en cines, estaremos muy contentos. Pero los números ya están pintando un panorama sombrío. Para poner las cosas en perspectiva, la última salida del Dr. Jones tiene un presupuesto de 250 a 300 millones de dólares. Incluso en el extremo inferior, es una subida empinada, pero algunas estimaciones llegan hasta los 325 millones de dólares. A menos que seas James Cameron, eso hace que sea muy difícil hacer dinero, por no hablar de un beneficio. Se estrenó en todo el mundo con 130 millones de dólares. Y teniendo en cuenta que fue un día y fecha de lanzamiento internacional, no esperes que Indy consiga un montón de dinero en el último segundo como si fuera un fedora. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas costosas menciones deshonrosas. 65. Este ni siquiera pudo ganar 65 millones de dólares. Are you there, God? It's me, Margaret. Las oraciones por rentabilidad no fueron respondidas. 65. Magic Mike's Last Dance. El buen Mike no pudo conseguir los sencillos en esta. 66. Book Club. The Next Chapter. Sus totales no suenan bien. 66. About My Father. La reputación de stand-up de Sebastián Maniscalco no pudo atraer audiencias. 67. We don't like to put prices on things because it's just an annoying reminder of money. 67. Right? Oh. 68. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. 69. Número 1. The Flash. 69. You want to get nuts? 69. Let's get nuts. 69. Esta va más allá de la fatiga del superhéroe, ya que una confluencia de factores aparentemente condujo a un desastre a The Flash. 70. This is mad, Trippy. Dude, this is catastrophic. 70. Por un lado, el tormentoso 2022 de la estrella, Ezra Miller, no le hizo ningún favor a la película. Si a eso le sumamos las grandes reorganizaciones en Warner Bros., el estudio podría enfrentarse a una pérdida de 200 millones de dólares. La producción de la película ya ha costado esa cantidad y más, y viendo que ya está rondando los 250 millones de dólares en todo el mundo, el velocista escarlata haría bien en volver atrás en el tiempo y arreglar lo que salió mal. 70. Incluso si la película se hubiera convertido en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos, como prometió DC, habría tenido mucho mejor trabajo por delante. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.